¡Que me envase a Benidorm! ¡Que me envase a Benidorm! ¡No me puedo creerlo! Yo soy Donet Y la belleza es de... es de todo ¿Estáis hablando con las relaciones públicas número uno de Benidorm? ¿Número uno? Franesas, portuguesas, francesas, alemanas... Esto es la meca de las extranjeras, chicos, ¡esto es Benidorm! ¡Viva la España! ¡Viva Benidorm! Como era un tal Antonio Rodes Tonet para los amigos Gordo, malcarado, ¿eh? Encima con muy malas pulgas Yo creo que es el que controla el catarro ¿Cotarro? Cotarro Un placer hacer negocios, España ¡Eh, eh, eh! ¡Collón, se ha pasado así, Tonet! ¿Qué le aspeta a esta? ¡Collo! Seréis detenidos por atraco a mano armada y estafa ¡Ey! ¡Que se llama Benidorm! ¡Avenidorm! 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 ¡Avenidorm!